Pur de loco, pur de loco, de verdad que allá afuera le están cobrando una viejita 20 dólares y no tenemos ni idea. O sea, imagínate, si a... Este carajo está cobrando 20 dólares porque lo que dijimos nosotros, que... O sea, brother, si yo pudiera vender mis pupus por 100 dólares cada uno, los vendería por 100 dólares cada uno, ¿sabes? Tipo, no dejaría de hacer pupus. Me like. Es así. ¿Vis a ver? Es así, tipo, cuando la gente me dice, no, marico, pero es que la música de Bad Bunny es una mierda y no aporta nada a la sociedad. Yo digo, ok, marico, pero Nick is getting dog, ¿sabes? Tipo, está facturando, como quien dice. Vende, así de simple, ni de otra forma de decirlo. Sí, y entonces como, ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, si es malo, bueno, pero ¿por qué está vendiendo? O sea, no estoy diciendo que eso lo haga automáticamente bueno, pero sin duda, eh, bravo. Hay algo profundamente que se rompió con eso. Bad Bunny, desde el principio yo lo vi como, como que comenzó como una marca, ¿sabes? ¿Tenemos tiempo? No, no tenemos tiempo. Lo digo que sí, vamos, 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 vamos. Oh, fuck, ok. Hold my beer. Demol, Demol. Ed, sí. Ah, casi. Ed, sí. Oliver, no. ¿Qué es? Ok, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. A ver, no me he hecho güey por ahí, esto es como que he hecho güey, ajá, y tiras por aquí No estás bien Si no, lo podemos agarrar por allá No, ya no estoy aquí con un agente ¿Se quedaste atrás? Bueno, vamos No, no, está en el tren, está en el tren T3, y el tren se va, ah no, mira Ok, ok, esto va a ser arriesgado, pero quédate en el tren Si, si, vamos, vamos No fear, no fear Nada útil para mí Ahí está en el tren Hay una medalla cerca, así que ten cuidado ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está el otro que está con él? ¿Tú ves esto? 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 Está haciendo chicha, vámonos, 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 vámonos Me estoy, me estoy, me estoy Dale, dale, dale Me estoy Se hunde la medalla, con razón Uy, no tengo razón Con razón Uy, ya me hicieron chicha Estoy abajo del... Yo estoy tratando de dirigirme a este bunker Pero creo que ellos también vienen para acá Así que voy a tratar de recargar un poquito Y buscar salir corriendo lo más rápido que pueda Ok, tú vas para ese bunker No, ellos no fueron Ok, voy para el bunker entonces Esto tiene que ser operación flash Porque si vienen para el bunker estamos embromados Si que no estoy contigo Moré bien, piense Necesito algo que me recupere de la vida de un escudito Oliver, Oliver, Oliver Oliver, Oliver ¿Qué pasó? Alma dorada Uhhh, ok I'll take that shit Voy a meterle a mi dron Drom mag A mi... Ya se que per Ya se que per Ya se que per Ok Este... Ok, esto no se ve bonito Tengo muchas cosas para pocas armas Es que voy a dejar la show wave Para el bunker No tengo nada de vida Y por acá abajo no... No quedo nada ¿Cabe algo? Negro, no hay nada Eh... Vamos para... Wreckles... Wreckles Sideways Ok No se si fue mala decisión No traeme la show wave Pero... No puedo usar solo un rifle y el escudo pues Lo tiene jetpack, marica No me gusta tanto el jetpack para movilidad rápida porque se le cae la gasolina a la show wave y la lanzo y vuelo No sé cuánto... Marica Me mira todo lo que me he movido y... Tengo medio tanque donde... De gas O sea, acuérdate que a mi no me sale el truco completo Coño... Eh... Ahorita lo he hecho más fácil Hay gente aquí echándose tiros pero no nos interesa... Eh... Esto Ate Lo siento pero no importa Ah... Estos que se están echando tiros tienen alguna medalla o algo por... Son dos Ah... Un botsito Este es el otro Hay otro... Faltado uno porque este pana tenía amigos Ya lo viste, es la mansión Marico, una pregunta Hay balas grandes, pero no he visto Un arma que use balas grandes en esta clasificación Es lo que te digo Para que están, para que existen Marico, pero si De las vainadas Que ando con Cesar Creo que las que más me sorprendieron Eso de que no te enseñen a vender En la escuadra, a mi me parece como No Borderline preocupante ¿Y estás a todos los programas? Sí, programar yo creo que Debería ser Obligatorio El mismo es que programar Si puedo decir que no se le da a todo el mundo No es que se te dé O no se te dé Una vaina, o sea A mi no se me da la biología ¿Sabes? 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 Ok, no a todo el mundo Se le va a dar, pero es que tienes que aprender Exacto, conocer por lo menos conceptos básicos Esto es lo que yo estaba hablando ahorita con Cesar Es que una de las partes que me preocupa Es tampoco enseñar a la gente a defenderse Digo que Basic Boxing Basic Grappling Y basic Ground Games Es necesario Porque es verdad En la vida real no te vas a encontrar con Como quien dice O lugares donde vas a estar acá a ratito Pidiéndote a coñazos Y ni una vaina, ¿no? Pero Brother ¿Por qué no Deberías saber Defenderte? El único problema de eso Que yo puedo verlo O sea, como un problema Es que la gente vaya a abusar de eso O sea, si ya el bullying es un problema Imagínate Un bullying que sepa pelear pues Claro, pero es que Claro, tú vas a saber defenderte Tú vas a saber defenderte La diferencia de fuerza Eh, claro Sí, pero al final del día La diferencia de fuerza Va a ser como con un Un detalle Sí, sí va a ser un detalle Pero Ahora tú sabes Defenderte de golpe Sabes esquivar Sabes correr Sabes Entrar y salir de un grab Sabes, tipo Es verdad Va a haber carajos Que van a ser abusivos Al respecto, ¿no? Vamos a meternos en esta Envolta de qué coño Nos están siguiendo Nos están siguiendo Ah, coño Rápido No sé qué sabía Yo pensé que lo había dicho Pero peor aún No me pare bola Ah, me cagué Marico Pero es que Igual, por ejemplo Decirte algo Alguien que sea abusivo Va a encontrar Cómo aprender a ser abusivo De todas las formas posibles En cambio Enseñarle a defenderse A A un chamo Me parece tipo Estás haciendo algo Bueno, ¿nos vamos? No, yo me voy a mover Pero quiero ver Hacia dónde va el astorno Porque tenemos A todos los de la medalla Aquí Vamos para el castillo de Doom Vamos para el castillo de Doom Vamos Vienen a nosotros Que es lo peor Así que Vamos a buscar este carro Antes de que este se le acabe la gasolina ¿Este cuando se le acabe la gasolina? Vino, pues Estamos a poco Estamos a poco ¿Estás tutela en este último bus? Y... Vamos a hacer ahí ya Dale, salta, salta Mira, están los ojos estos ¿Por qué nos están siguiendo? Vamos acá Vamos acá Sí Viene otro Qué onda, marica No sé qué está pasando Te lo juro Vente para acá arriba Que creo que sí Llegan, marico Tengo una gatekeeper Con cinco balas Ok, ok Pues yo tengo el escuelo Capitán América Exacto The Ops can beat us Se le ocurren Ah, no, ¿sabes qué? Tengo estas SMG dobles Ah, huevón He cocinado Mira, mira, mira Acércala, cagué Es un huevo Sí Ahí, corre Aquí Están aquí Están aquí Métete Ahí, sí, está aquí ¿Dónde está? Métale al gusto Al gusto, al gusto Al gusto, al gusto Al gusto Al gusto Corre 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 Lo mata a uno, no, lo mata a uno No, ha watado, no ¿Te mato? ¿Lo mato? No, no, mata a uno, no Mate a uno Me mataron aquí Me mataron aquí Me mató este Disparele rápidos Disparele, rápido ペ s rés Rápido, czł Rápido Puesto, puesto, puesto Puede frente y Mata Mata No estaba nada. Marico, le tenía que pegar unos tiros en la jeta, vean. Ah, shit. Pero sí, maño. Si hubiésemos en todos los dos, capaz podíamos. Sí, sí. La verdad que irme no fue una buena idea. Ah, tranquilo. Cosas que pasan porque entiendo de que nos estaban presionando, pero yo no pensaba que iba a matar a loco este. No sé, tienen que enseñar esas cosas. Por lo menos un básico, pues. Ah, impuestos. Impuestos. Súper importante, impuestos. Debe haber una clase en específico para ese tipo de cosas, tipo impuestos, permisos, cosas así, ¿sabes? Sí, que si ciencias sociales enseñar eso, en vez de whatever the fuck enseñan. Yo no me acuerdo de qué iba mi materia de ciencias sociales. Yo no tuve materia de ciencias sociales, pero mi humor es malísima. Yo tuve esa materia, marico, y hasta el día de hoy yo digo, what the fuck was that? Creo que era psicología o alguna cosa. ¿No viste? Hay una escuela de una amiga que tengo que sabes que ellos desde preescolar le enseñan inglés. Ah, bueno, y con 23, así. Ajá, algo así. Ah, mi colegio. ¿Inglés? Eh, verdad, G1, Juan, veo intuito. A mí me enseñan inglés, francés, economía, diseño, todo eso. Vamos a meternos acá en el castillo de Duda. Sí, pero, pues, a ver, todo lo que tú dices, a mí me lo enseñan. No, no es que te lo enseñan unas dos horas de clase. Es que te enseñen, o sea, media clase en español, media clase en inglés. O sea, te vuelven bilingüe chiquito. Eh, sí. A tu grado ya debes saber inglés, pues, obviamente. Sí, 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 sí. A tu grado ya están dando inglés, o sea, desde, creo que cuarto grado es que comienzan a inglés. La verdad es que no sé, pero en el colegio internacional, creo que es, enseñan desde muy chiquito y solamente hablan inglés. Los que hablan español los castigan. Es impresionantemente extraño. Mierda. Para mí. Esto es extremo. Sí, ligeramente. O sea, ibas a decir exactamente eso, tampoco para castigarlos, pero, o sea, sí. Suena medio terrorista, no te vas a mentir. Creo que también saben alemán, por ahí. En inglés. En inglés. ¿Tú estás matando a Doom, vaya guay? No. Porque, o sea, yo una vez fui a jugar fútbol allá en el colegio internacional, y estaban hablando, creo que en alemán, pero no, no estoy seguro. ¿Puedo subir por aquí? Me mataron a Doom, me imagino. Eh, creo que sí. Ah, no, no, sigue, sigue, busca matar los que están ahí con Doom. Ahora me mato, está dicha. Ah, no, 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 no. Aquí me ha terminado, no, no, no. Ah, qué fastidio. Si el juguero es tuyo, no me importa. Estás tan golpeadísimo. Ah, cobarde Eso es, huye, cobarde Ah, shit Oh, explotó tardísimo Matarle compañeras, con eso estoy feliz Pero sí, man Es crazy The amount The amount of bullshit Enseña, o sea, tipo Ruffini A mí me parece más loco que te enseñen Ruffini Que O sea, en vez de Toquen tus impuestos Eso a mí me parece loco Matemática es importante Pero hay métodos que yo digo Cómo esto le va a servir en su vida Más que aprender a hacer sus impuestos Esto va a sonar un poquito loco Pero yo diría que química Después de tercer año Sí Ok, química para que sepas un básico y eso Pero no todo el mundo va a ser químico No solo eso Yo creo que en tercer año Deberían dar química básica O sea Que es un ácido Que es el pH ¿Sabes? Pero cuando llegamos a la calculación De moles Negro Eso debería ser para un carajo Que actually va a trabajar de esa mierda Yo no tengo por qué coño Saber los moles Entonces Yo digo que cuarto y quinto año Debería ser ¿Cómo de decírtelo? Debería ser un poquito más Más especializado Tipo Ah no, en cuarto y quinto año Coño A mí me gusta mucho química Yo quiero estudiar ingeniería química Ok Métete en la clase de ingeniería química ¿Sabes? Como que tratar quinto Cuarto y quinto año Más como la universidad O sea Así como lo hacen los colegios estadounidenses Sí ¿Ya va? ¿Cómo? ¿Cómo que estadounidenses? Eh, los gringos Los gringos hacen eso En mi colegio hacen eso En tu colegio O sea En el Juan Juan comenzó a hacerlo eso Porque los gringos lo hacen Sí Sí, sí Yo sé El Juan es el Colegio gringo Parte 2 Sí Nereza mi colegio Una pregunta Allá sigue trabajando Irene Cubillán Eh Creo que sí Ella enseña ¿En qué año que estás tú? Ajeona Ahora estoy en tercero Pasé tercero ahorita Oh no Peek Yo I'm sorry I have to do this En cuarto pues bueno Nos separan por Por lo que queremos Por lo que queremos Estudiar Ajá Ah, yo me clic O sea Estoy agarrando a alguien Lo mato, ¿verdad? Ajá Le voy a quitar el Voy a agarrar unas balas Porque lo quiero mantener vivo Un ratico Voy a agarrar las balas Y El amigo viene Me quita las balas Dauneado pues Sí, tipo Es en serio Vas a hacer B Tengo buenas armas Tengo una escopeta Para ti Una gatekeeper azul Está disparándola tú No, marico Este dicho Tiene un HP Marico Ah, no Me gustas en el coño La madre mía Me van a matar Y lo ha recuperado A su amigo Pero dime Si lo está recuperando Para llegar Sí, sí, sí Lo está recuperandísimo Está demasiado recuperando Ay, no Marico Está aquí Ah Está a nada Está a nada Listo Yipi Qué buena resucitación Con Contigo Aguero Oh, sí Jeje Ya, voy a buscar La corona Y las cosas que están aquí ¿Qué armas tenía? Mira, tenía una sobre Morada Lo voy a agarrar Mate Mate A poquí Megumi Ok Local Potential Man Ha sido asesinado ¿Viste el último capítulo? Claro W Megumi tiene ahora Cicatrices De 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 No Pero Son cicatrices Completas De 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 Cuando se le salió El aprendió Reverse Curse Technique No, pero Yo ya tenía Las dos No, espérate Si, tienes razón Sí Antes de aprender Reverse Curse Technique Él tenía Esa cicatriz Lo cual Es Peek Pues O sea Sainer Me gusta Mucho Está Veniendo Que por Aquí Ya quedó Un Taco Específicamente A mí Sí Marico Y eso Que Me Traer Un Más Específicamente Yo Oye Veo Esto Pistola Puedo comerme La Uy, la Gaste Agarra Lo que quieras Agarra Yo me quedo Con la Pistola O sea Creo que hay gente Es un bot ¿Dónde está Estando entre Este bot? Quizás No está Intentando Mira 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 Nuestro Si Mira Ahí está Ah Sí Aquí Au Son Ah No Es un bolsa Ok Ok Epa Si hay Oye Oye Ya estoy tratando de llegar a ti No, porque no está abierto Aquí están Aquí están Aquí están Están débiles Bueno, les pegué burdo Muerto uno El otro está en la hito Oh shit Qué cerca Qué cerca Ah, pero las tengo De bien Cuánto bien le quedó 43 Eh, man Let's fucking Por eso esa arma Hubiese sido la otra Las que no son de ráfagas Y lo mataba Sí Mira, era Gambito Yo estoy tratando de hacer un error Para mí Ahora aquí Ya te diste la película Sí, sí, por supuesto Marigol Chaining Tatum Gambito fue demasiado pic Lo mejor Ah Yo me quedé loco cuando Carmen Electra No, no era Carmen Electra Era la jefa esta que hizo Electra en Daredevil La mala, la primera Le tocó ser Electra Y Blade Blade solo es uno Y je, vichiqués Solo puede haber un Blade Y devolviendo a la Este A la cámara, marico Aunque viste que Pararon Blade 1 Eh La de Marvel ¿Cómo la pararon? Eh O sea Blade iba a salir con un nuevo Actor Pero al parecer Pararon La producción Porque probablemente Van a hacerlo con el actor de Blade Eso sí lo supe Bueno, voy a tocar este rifle Y listo ¿Dónde quieres ir? Mmm Yo quiero irse donde Doom Pero el mismo tiempo no quiero Ponde Doom Ponde Doom Mejor medalla en el juego Mejor país del mundo Eh, pibe Esa es la medalla de Doom Cuando mata usted el cura Hay un montón de gente Oliver Pero un montón de gente Mal yendo para allá Que le digo una vez Pero nosotros somos los mejores Tres Cuatro Cinco Seis Ok, déjame Ponerme los lentes Que eso no importa Porque no son No son yo No digas eso Sabemos lo que significa Ay No, no No sabes Todo lo que me gustó La parte de Su cuna De yo soy tú O sea, no era necesario hacerlo Pero lo hizo Su cuna me decía demasiado Todo lo que le pasó en ese No, sí, por supuesto Ya está fastidioso Yo creo que los fans de su cuna Estaban tipo brother Ya, por favor Es que Yo te voy a decir algo Yo creo que me considero fan de su cuna Me gustó mucho su cuna como enemigo Yo lo que Creo que no me gustó Así es Eh Kaisen Es que Marico No hay razón Para tú hacer tu Una pelea tan larga Sí Me están Me van a matar Oliver Que luego una vez Eh, ya te vi Aparte Me están siguiendo Se fue Ay, no Me mataron a mí Ah, shit Me estoy recuperando Eran dos Eran dos Sí, sí Uno es Doom Y el otro es Ok, creo que no podemos Contra Doom Coño de la madre Me mató He hecho un Doom No need this Shit Shit Tercómos Ahora más buena Ah, huevo Los dos son armas buenas No, espérate ¿Qué armas tienen? No, ahora esta tiene una morada Una dorada Y el otro tiene tres doradas ¿Cómo? ¿Es este RNG? No sé No sé Y yo con dos o tres armas grises Tú sabes que ayer me pasó Por primera vez en una partida Que dos carajos se timearon O sea Están Teaming up Y los reporté Lo que Bien hecho No veces he hecho eso Pero yo es tipo Me lo sigo un ratito Y ya simplemente me alejo Pues Pero si él comienza a disparar a alguien Yo no lo voy a ayudar Me quedo mirando No, yo puedo decir Como que no No nos matemos No vamos a caer Quien por su lado Ok También, o sea Pero de ayudarlo así No Sí, pues esto dicho Están literally Teaming up ¿Y por qué me mataron? Los dos comenzaron a hacer Tibagy Y siguen por ahí Y eran solos No eran dudos Puede ser Y yo estaba tipo Marico, pero Carajo ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Pues ¿Qué? O sea, que me metí en dúo No rellena No La gente se ha antojada Se ha antojada El caden Donde nosotros queremos caer Aquí no nos van a sacar Fijo Cae muy alto Y aquí hay algo La madre No sé qué es Un SMG Voy a hacerme fall damage Porque En ese cerro Para el plot No me hice fall damage No era necesario para el plot Muerto Ok, ya llevo hasta Listo para pelear Dame esa GSMG Bien Dame esa torre Automática Bien Oh, Luis Bien Darte por usar eso ¿Se moría de una? Eh, sí Entonces era los dos Que nos están siguiendo ¿Dónde estás? Quédate quieto Bien Hacia Bien Se sirvió Y yo estás diciendo No sirvió, ¿verdad? Ah, no, sí, sí Tengo como Nada de Full HP Me encanta Me encanta Claro, los bichos estos Dan Las cajitas estas Las herramientas Ahora dan Todo tipo de balas Oh Bueno Full Sí, o sea Solo Solo las pequeñas Son las que dan Que si Una o dos balas Al azar Pero la otra Dan todo tipo de balas Te dan escudos Y te dan los chillbubbles Ya no tienes que andar sufriendo Como un condenado por eso ¿Para qué hace cofre? ¿Cuál? Incluso por aquí Por donde ando Que no lo veo Ya creo que lo veo No, no lo veo Ya creo que lo veo así Listo La arma es Buena A veces me siento Muy Nostalfact Sabes Por el hecho De que me gusten Más las armas Viejas Que las nuevas Pero Sí Si eres un Nostalfact No, mentira Hay algunas armas Nuevas Que yo digo Damn This is so big Sí, o sea Por lo ejemplo La WSMG Es una de las últimas Que me ha gustado Así calidad Pues Oh, sí Pero de resto Es tipo Generalmente No me pasa eso Generalmente Este tipo Bueno O sea I don't like Yo voy pa' allá Sí Yo creo que Pocas armas Así que yo digo Damn Esto es una basura Que no tiene Ninguna Redeeming Quality Y hasta hace poco Era la POM Pero He jugado Varias partidas Y he podido Sacarle provecho A la POM Ahora No te voy a mentir Es la Es la escopeta Que voto Cuando encuentro Tu escopeta Es lo desechable Sí Yo digo Que me pone Un poco Triste Que haya un arma Que pueda tratar Así Sabes O sea No me parece Buen balanceo Debe haber alguien Que le gusta Porque para que no La quiten En ninguna temporada O sea O quizás Está hecha Para eso Capaz está hecha Para eso Ya pero La nueva No la La POM La POM Es que siento Que falla En todo Lo que quiera Hacer Una Una escopeta Una escopeta Una escopeta Es meter Un coñazo Y que Y que tu rival Desaparezca Sí Pero la POM No hace eso ¿Cómo que no? A mí me parece que no O sea Sí lo hace Pero lo hace Sí lo hace Pero lo hace Tan lento Y tampoco Tampoco Como decirlo Confiable Que prácticamente No lo hace O sea Es tipo Tiene el potenci Es Megumi Tiene potencial Tiene las herramientas Es local potential Weapon Naturalmente Yo Got Ice on me Got nothing to lose Con suerte Me gustó Mucho También Esta pistola La Monarch La Monarch Se siente Sí Ah no Es la Monarch Que me encanta Si la Mammoth Es una buena pistola Esta es la mamá De la Mammoth Es que siento Que esta es mejor Que la Mammoth Porque es más precisa Sí Le bajaron Daño Pero yo siento Aunque es Mucho más Relay Ahora También tiene Mejor Fire También También tiene Mejor Fire Exacto Va más rápido Wow Tengo que estar En un lobby De bots Papi No veo nadie Ojalá Si no Tiene rebajada Además Que nadie vino A agarrar esto Esta vaina Aquí hay un Como Un cofre Que yo siempre agarro Porque Es casi garantizado Creo que Habido como Dos o tres partidas Que no me han parecido Justo estamos ganando a ustedes Si fuera gente Míralo Estoy dejándotelo Que retaga su camino Este si no es Este si no es bot Este si no es bot No No Ya la cocine Oh yes Gracias por el Combat Asado Gracias Exactamente Lo que necesitaba Aquí un escudo Del Capitán América Si necesitas Yo tengo uno Pero ahora Esta Esta es mejor Que la Voy a hacer algo Aquí rapidito Intentaste tener Dos escudos No Estoy tratando ¿Sabes qué? Este Quédate ahí Y yo te voy a agarrar Y por lo menos No quiero que venga Alguien agarre el escudo Y siga con su camino Con su buen escudo Va a tener que Ni buscarlo en el arbusto Mierda Genius Un escudo menos Con el que Delidia agarra Menos de que Lo encuentre Pues Si Si lo encuentre Se lo ganó Pues Vamos a poner acá Más Valdivish Algo que me confunde Es que la Monarch No debería estar Usando balas grandes O sea Why is doing Que onda Con las balas pequeñas Estas si son La verdad Que está más rota Creo Por el hecho De que está usando Balas pequeñas O más nada Pero usando balas grandes No estuviera tan rota Agree Así tuviese daño Con balas pequeñas What the fuck Estas si son Las balas Estas si son De las balas pequeñas Definitivamente Si Marica No juzgues A una pistola Por el tamaño De sus balas Puede sorprender Puede sorprender No es el tamaño No es como la usa Es verdad Ronan Woody Por SMG A veces el problema Inclusive puede ser Maiko Maiko Una gatekeeper morada Si la quiere Oh shit Tentado Pero tengo una Soberana morada Ainda me gusta Mala soberana morada Lo único es que Como le estaba comentando A Joe Si Si esa Gatekeeper morada La vuelve Eh ¿Cómo se llama? La Le metes Ajá Le metes El drone Charger Nah Vale Vale Obr El mundo Best weapon In the game Yo siento que la gatekeeper Fuera mejor si tuviera Por lo mínimo Cuatro balas Si Si Sin duda Pues por lo general Eh Potencialmente puede Two shotear A todo el mundo Así que podrías Tipo Clavate a dos De un solo Tap En una buena sesión De tirote Si pero A que costo Porque ya estoy Full en balas Brother No hemos hecho nada Es que cuando Estamos llenos de balas Es eso No encontramos We don't find people Where are Them niggas Bueno aquí a ver Los que bien aquí ya no están La escasez de autos Me da medio Medio cringe Vamos a ir para La gasolinería A ver si hay uno No sé si el problema Es que en la season Pasada había más autos Y nos acostumbramos A ellos Es eso O es que de verdad Es escasez Porque yo recuerdo Antes que también Había más carros Pues antes de la season pasada Si o sea No no Literalmente en este parche Bajaron el spawn rate Encontré una camioneta Encontré una camioneta Vamos a recargar esta broma Cualquier cosita No hay nada aquí Me imagino Eh no Es la isla Vamos en la isla Podemos irnos Para el coño Va a aparecer Va a aparecer por acá Pero podemos ir Por misterio Si hay misterio Si vamos Vamos primero a la isla Agarrada Almas buenas Y visitamos A donde misterio No es que creo que Misterio Nos va a A foquear O sea Porque Por ejemplo Ya llegaron Los de la otra Medalla Misterio Y los de la otra Medalla No los de la otra Medalla Dejaron la isla Vamos a la isla Faltan la valla Me tiro también Donde están los Ahí está Ahí está Ahí está En el piso Dios madre Debería subir más rápido Mientras más personas Hay Eh dime si Baja más lento No Ah la volvieron A nerfear Seguro Antes lo hacía Sí Ok Válido Vamos a agarrar balas Pero me debieron Estar aquí Ah menos Es que están en Chowice Están en Chowice Infeliz Vienen para acá Vienen para acá Los de la broma Esta Agarrar más rápido Ok Soberanada Dos soberanas doradas Uuuuuh S.M.G. Llévate esto Mira mira Vámonos 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 Para aquella isla No quería El arma esta Pero se la quité Simplemente Para que ellos No lo agarraran Adufado Que esto no me gusta Creo que viene Por nosotros Si caen aquí Con nosotros Mamaron Porque tenemos Dos escudos Dentro de una casa Mira si No solo eso Tenemos dos escopetas doradas Cualquier cosa Solo entra Y vamos al último piso Y ahí no nos van a poder hacer nada Vamos S.M.G. Sabes que fue lo que agarré Nos fue una soberana Una Pum Dorada Adiós no Yo te doy la soberana Entonces Dame la Pum Dale va ¿Dónde estás tú? ¿Último piso? Ya voy Ya voy Voy para allá Vamos a salir Yo no tengo Una paz para de lejos Eso sí Tengo Monarch Ok Sirve Mira la cosita Suelta el rifle Pero en serio No quería dejarles La El soberano O sea ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya han Cinco equipos Allegedly Necesito Creo que Chill Bubble Pues estás de suerte ¿Quién es? No Voy a buscar Oro si necesitas oro Tienes cinco mil Amigo Esa llena siempre me pasa Que yo nunca uso bien Nunca gasto mi oro Pero no es porque Yo soy un greedy Motherfucker Es porque Mostly I don't know What to use it for Sí Pero como te vi ahorrando Dije Debes estar ahorrando Para algo Y Y me puso Rayo también Y se me olvidó Se me olvidó Que es que no sé usarlo Aquí Si se da forma La pelamentazón Así que Estás pendiente Ok Casi me mató Mira están ahí Están ahí Están ahí Eso creo que es un NPC Lo que está caminando En el camino En la vía Pues Estoy mirando En el camino No porque tenía Jetpack Estamos literalmente En el borde De la storm Sí pero Aquí por ejemplo No nos debería pegar Buscando el lugar Más seguro Para Con cubiertura Vamos a agarrar Esta mierda E irnos Para el otro lado Puede ser Deberíamos aprovechar De una vez Deberíamos aprovechar De una vez Fantástico Voy a hacer gusto Con mi culto Aquí Yo usaré Esta piedra Camino 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 Le peleé Todos los putos Tiros Que maldito Man Camino Camino Hay una Solo una Vamos a ver Que tanta presión Le podemos meter Tienen cobertura Tienen a high ground Tienen a high ground Tienen para acá Tienen para acá Tienen para acá Estás aquí Tienen torreta Tienen torreta Ahí están Están locados Bebé ¿A dónde le estamos? No pueden hacer nada No, no, no 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 Ok Fuck Ah Fuck Ok Voy a hacer Maniobra Loca 3 Ok Parece que también Que está haciendo Esa maniobra Pero aquí hay un carajo Que tiene Ay marido Nos separamos mucho Huevo Ya voy Tranquilo Que ya te busco Sigue Corre hacia el destor Corre hacia el destor Corre hacia el destor Marido No Déjame Bueno Si no Bueno Me estuneo Con el escudo Ah Shit No Cambie de arma O sea Me quedé Ahí bloqueado O en nerf A los escudos Por ejemplo Cuando te estás disparando No puedes cambiar De El escudo Corre 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 Así está ahí La silla ¿Fue que tuviste Una silla ahorita? No Oh capaz fue yo Sonido Ah te queda esa pareja De Esas dos medallas Contra ti Si El problema es que Quería entrar a una casa Para ver que hacía Pero ya no puedo Yo caí en la gas Te jodí el juego Porque La zona no va a estar Cerca de casa Donde podías usar El escudo Claro Ni cerca de mí Así que Ok ¿Será que yo Como voy para allá Para hablar justo Aquí tienes un carro No me maten No me maten Nada pero carro Queremos Cualquiera 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 Así que se separen ¿Verdad? Nada Estoy cocinando De los dos lados Casi me mató uno Sí, sí De nada Yo pensé que lo tocó Llegué en el carro Por eso dije No, le voy a disparar Este y ya Muy jodido Ganar sin Sin jetpack en hengue Sí Me voy a cambiar la skin Ahora que lo pienso Ya que Sí, vamos ¿Por qué no hay locker En esta screen? La habían añadido Estaba en el juego Bienvenido Bienvenido a Joey y yo Sufriendo desde la season 3 La pusieron 20 minutos La pusieron 20 minutos O sea, pero es que ¿A quién arregla Quitarlo? Es que Es así Sí La pusieron Una partida después Sorry, no sorry Ya no puede Esta es la gana Que yo me pregunto ¿Cómo es mejor El juego sin eso? Para el lobby Para cambiar la skin Ok Saludos dos veces seguidas La pantalla Yujutsu Kaisen Es una señal Tú eres mi especial O sea que Tú eres el especial No, por favor Maybe tú eres el especial Me haré un nuevo Es más, hablando del especial Podemos jugar Yujutsu Kaisen Yo creo Quiero usar a Goya Yo sí quiero usar a Yuu Y usa mi skin Mi skin favorita Con skin buena Pues No hay que le queda bien a Yuu Y las nuevas cosas Que tengo de tener Estas vainas Ok En los sitos Está bling bling Me gusta Yujiclox Esto es de spoiler Es una blanda Es por con el pulso Que da con el toro Que No es No es Ah bueno No, me ha dejado Para esta cucha Me gustaría que la skin Hasta a Yuu Le pudieras quitar El cel shading También Está como una opción Porque es que igual Yo siempre agarro El que tiene cel shading Porque me gusta más El cel shading Que el modo Modo Fortnite Lo que pasa es que Se vería como mi skin Se vería un poco raro No, es que la tuya Tienes el shading Pero no tanto Como las de anime I don't know O sea, me gustaría Tipo Que tuviera versión Full Fortnite Tengo una nueva skin Ah, verdad Tengo un misterio Eso es interesante Todas las skins que uso Tienen ese shading Excepto Dos Sí Todas las skins que uso Tienen ese shading Excepto dos Sí Ya tengo toda la página De misterio rojo Y ya está No me falta Shotty Shotty a little body Me parece loco Que hayan vuelto A Shuri La nueva Amiga Seis días Pa' Doom Let's go El color original De mi personaje Pero no me gusta No, tú siempre Elijé Con el pelo oscuro Es que no me La otra Con el pelo claro No me gusta Porque siento Que me falta color ¿Sabes? Y esta tiene exceso De color Dijo el daltónico Dijo el daltónico Me gustan por sus colores Entre paréntesis El daltónico Eso es sad ¿Cuál es la parte más cool De ser daltónico? Poder confundir a la gente Y Este Ok Este dicho Va a tener que pagar Porque ya vi Que estabas haciendo O bajaste todo el cartucho No, no 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 O sea La parte No es que no hay No hay algo genial No hay algo así Que te puede hacer Que es cool Además de confundir a la gente Marica Este Bely Siento es demasiado Bueno con Yuyo El De Buga Vamos a caer Doom 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 I'm getting fucked Doom Dooms ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Hurú ¿Qué pasa si? ¿Aherto si? ¿Dónde hay un buen loot? ¿Dónde hay un buen loot? ¿Dónde hay un buen loot? Hay que desarmar, darme algo nuevo No me doy un copete porque siempre me matan por no tener escopeta a este punto Yo coger aquí escopeta Hay un bot por aquí buscándome Me llevo una kill Uf, soberana, viendo la escopeta No quiero problemas contigo ahorita Problemas es lo que conseguirás, maldito... no lo voy a hacer No lo dije Ben, no lo dije Estás orgulloso Aguantaste, aguantaste Antes de dirás ¿Alguien por aquí? ¿Ya Dú me vio? ¿Me dijo intruso? Tengo alguien caminando atrás de mí Quieto, vale Cuando no venga jefe estamos finos Hola No te dejaré solo ¿Dónde estaba la gente? ¿Por acá? No, estaba Doom pero... Hasta ahí, pero no tengo tantas balas para pelearle Eh, ¿qué necesitas? ¿Qué balas necesitas? Ven, llégate Vente de acá Necesito una escopeta de ser posible Vente, 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 vente Yo te tengo de escopeta, yo te tengo de escopeta, tengo de todo, tengo de todo Escopeta, mediana, chiquita, grande, la que tú necesitas, es mi amor Mediana, ¿no necesitas más que esa? No, no, estamos bien, estamos bien Con este 28 Tengo una bomba, no la voy a gastar tan rápido Vamos a matar ese huevón, pues Este, ok La verdad es que había una teoría de que este no era Doom Este es un Doom bot, o sea, este específicamente el que está, acabamos de matar Toma esto, o sea, no lo dejaste sin cosas Eh, ¿qué escopeta tiene? Hola Pump verde, aquí hay una Gatekeeper azul Eh, sí, yo te iba a decir si querías una Gatekeeper o una Soberana azul Bueno, la Gatekeeper está bien Ya, espérate, ¿tienes suerana azul por ahí? Sí Porque la que diera Pump, esta era Pump Sí, ese es Pump, pero mira Joda Sí, me puedo caer con esa, agarré esta Ah, tengo doble, mira esto Mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Doble SMG, ¿no? Doble SMG Gatekeeper Manos de Doom He hecho ¿Dónde está Richards? Me da cosita de... tengo que venir a visitar lo que venga para acá Reed, Reed está al lado del Castilla Si salimos por aquí ¿Dónde está esto? Ajá, está Sotan, está Sotan, no Ok, ¿quién está aquí mal parado? Son solo bots No bots NPCs, pues Epa mía, aquí hay otro de los... Let's go Hola Ok, si estos son NPCs Hay otra cosa detrás de mí, pero no quiero averiguar qué todavía Vámonos No hay este cofre Ok, me sirve esto Ok, me sirve esto Me sirve Ayudarte Siempre y cuando está aquí parado sin... Marico, pobrecito Me quedé campeando aquí A los que venían del Storm No, Oliver Te volviste uno de ellos Ah, o sea, me quedé aquí con el límite del Storm, pues El que venía mala de él, pues Aquí ya casa... No olvidemos, por ti, vamos a caminar más dentro del Storm Storm No, voy por ti ¿Quién manejas tú como siempre? Me encanta de verdad los videojuegos así de... ¡Ey mira! Muy buen chest Hay dobles moradas Sí, ya tengo Y ya las cambié por el... Pues ya las otras que tenía Yo lo agarro yo porque... No, sabes que lo voy a dejar aquí No, me los he llevado por si acaso Ya déjame... Curarme lo poquito que me queda Ya hable... Cura a nadie Quiero jugar... Tengo que jugar mucho de este carbón en stream Uy... Need for speed Sí, mira, podemos ir para Doomstat ¿Dónde es marca? Ya ya marqué... El azul Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí hay gente, aquí hay gente Ok, vamos a... 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 Luego por aquí... ¿Dónde estoy yo? Sí, están aquí ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Esta en frente... Está aquí No hay persona equivocada, gracias por la... La, la, el arma dorada Ah, bueno, ahora sí, perfecto Te suelto, te suelto Rápido, porque va a venir Tormoriente que está nos guía He querido jugar sin ir para explicar bomb Pero el problema es que le tengo miedo Un miedo al copiar de que puede lanzarme a ese juego Eh, porque hay muchas canciones Sí, y jugarlo sin canciones es chimbo Yeah, I get it Es lo chimbo de Tony Hawk Creo que sufre el mismo pedo Y NBA, NBA 2K Ellos sufren del éxito Porque son otras que escogieron Siempre, siempre va a ser el mejor Es pic, es pic Pero coño, no puedo escribir una mierda Está súper chimbo Y ponte, no sé, jugarlo con lo-fi Uff Sí, no, no pega No, no pega No, no pega No, no pega 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 El copy persigue bien Lo bueno es separar las dos vainas Es que puedo poner ahora canciones de MFEDUM, NUYAVE Toda esta gente Ahora en Youtube si vuelvo a Origami Beach Porque Origami es mi papá Esos son bots Esos son bots Puede ser que lleguemos hasta aquí Y nadie ha revisado esto ¿Dónde estás? Aquí Si debieron revisar porque No Este escudo lo puedo Aprovechar Cerro y este asalto A ver si saco Gatekeeper morada Si no a esta azul le Le pongo el turo ¿Qué? ¿Tú traes un escudo? No Mío Hay dos escudos de ahí, si Brother, what? What are the odds Háblame para que necesito eso Ya tengo un floro Me da miedo esto, don't No Voy a ponerle una Esta paja Los dos escudos están escondidos Tienes que atrapar a Velo Por si acaso Hay tíos cerca Así que mejor salgamos de aquí Antes de que vengan Aquí llenos Ok, vamos De una vez a Raft Hay gente, gente, gente Venga, 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 venga Mate a uno Hay uno Hay uno Uno casi muerto, hay uno casi muerto Hay uno que mate Ah, necesito algo de escudo o algo Porque me voy a morir Rapidísimo Ahí uno Uh, ahí otro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Listo, ya los maté Bien, necesito algo de recuperarme de vida Porque Me encanta de esto ¿No tienes algo para recuperarme de vida? Eh, no, pero De hecho, tengo escudo Otro Ok, vamos a cambiar por esta Para esto Voy a ir contra todas las box Vamos a... ¿Dónde me dijiste que íbamos? Eh, para Raft Pero en Raft se están echando tiros So, might not be a good idea Eh... Vamos a ir todos Vamos a ir todos Es que No tengo nada No tengo nada a distancia ¿Tú tienes cosas a distancia? Si, si, estoy full a distancia Móntate Ok Ah, bueno Ah, bueno ¿Y como tenía esta bicha y no nos mato? Era un bot Pero, marica Era el bot El bot legendario El delivery legendario de Xiaomi, weón Holy crap Valimidad urgente ahí está puedes buscarlo yo lo busco esto segundo lo van a instalar un segundito gracias para ponerme aquí rapidito el medalla está en la isla se están disparando en la isla así pero si 3 armas doradas, el Skull Capitán América y las chos, güey. Vamos a tener una billa. ¿Y tú dijiste algo? No, no me puede decir nada. A ver, tomarnos esta vaina. Oh, coño, no, bueno, es buen delivery. Sí, verdad. Mira, 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 full lleno. Y maneja tú. Mira, ahora puedo hacer esto. Vamos lleno, seguro. Estamos rotos, estamos rotos. No son como nosotros, no son como nosotros. No es el lugar más seguro del mundo, pero... Es el lugar para nosotros. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a buscar Highground, porque es Highground Hola, hola, hola Novio tiene novio, no No tengo Es el mío este Pese loco que el novio no está aquí arriba Sí, ¿verdad? Tiene que estar cerca Ahí está Tienen tres equipos Uno solo y uno de dos Ok, vamos a este Highground No, tienen que venir ellos para acá Mira, sí, estamos en el borde Estamos en el borde Y no solo eso, tipo, el borde es que ellos tienen que abrir para acá Estamos en el borde bueno Ahora sí, tú eres el... The one who can help Porque yo tengo escopeta y esto No, pero con eso les haces daño mientras yo lo... Yo lo fastidio Sí, sí, llega, sí, llega Llega por lo menos hasta ahí Oliver, están dando vueltas por aquí Y finalmente vienen en carro No estamos del todo seguros, voy a hacer esto Vengan por el otro lado, vengan por allá, vengan por allá Vengan de una distancia que nosotros tengamos es Highground comprometido y los podemos... Así ya Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están Ahí viene alguien, viene alguien, viene alguien Este es el que está solo, no le dispares, no le dispares todavía Ahí vienen los equipos No tienen escudos Me van a matar, me van a matar Yo mate a uno Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me mató, me mató, me mató este Ok, ok, tranquilo Mis armas están en el stun, perfecto Mis armas están en el stun, perfecto Ok, que tu papa, el quien toca Rizzo El que me mató está débil, que te lo puede decir El que me mató está débil, que te lo puede decir Le falta el bot ¿Este se murió? Tengo otro Ay, pero manito, yo tengo 7 HP, weón Nah, weón, nah Y me mató como una tortuga Ay, Dios Le hubiera peleado, tenía 19 HP Por eso te dije, le hubiera disparado, porque se está divinísimo Sí, pero es que acaba de salir otra coñaza, bro No, no, si te entiendo, si te entiendo Yo creo que yo me voy con esta A pesar de que no ganamos No, pero no ganamos nada, jugamos muy bien Sí, sí, y ganamos varias, a pesar de todo Full, full Por no decir, y... Y siempre quedamos buenos puestos Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Así la perdamos, siempre quedamos aquí Segundo, tercero Sí, porque sabemos que jugamos bien Exacto Bueno, gracias por tener un rato, Oliver Siempre, papi Me despido Chao G1 Ya lo hubo Chao Muchachos Bueno, hemos tenido un buen día de Fortnite Hablamos paja Estuvo genial Estoy activo a verlos en otros Leite de la guerra Me distingue